Ante miles de habitantes de Cozoleacaque e invitados especiales, Ponciano Vázquez Parisi rindió su tercer informe de labores. El municipio resaltó los logros importantes durante este año y dijo que es el esfuerzo compartido entre el pueblo y gobierno. El mandatario municipal informó a los presentes que diversas calles de la ciudad y colonias se acondicionaron con pavimento hidráulico, resaltando un total de 9.413 kilómetros. Otras calles de la ciudad y colonias fueron beneficiadas con asfaltado, haciendo un total de 6.119 kilómetros de calles con pavimento asfáltico. Ponciano Vázquez citó que en colonias, barrios y congregaciones se realizó un total de 16.030 metros lineales en drenaje sanitario. En su informe presentado a la ciudadanía de Cozoleacaque, Vázquez Parisi reveló que se desasolvaron 35.000 metros lineales de canales de agua a cielo abierto. El alcalde añadió que con los trabajos compartidos entre el gobierno y la ciudadanía se otorgaron 4.166 piezas de tubería de 12 pulgadas, así como 7.189 sacos de cemento. Vázquez Parisi detalló la rehabilitación de diversas luminarias de la ciudad, precisando que fueron 8.652 luminarias acondicionadas en colonias y congregaciones. Los aplausos se dejaron escuchar cuando Ponciano Vázquez citó la rehabilitación del domo del Mercado Rafael Hernández Ochoa y del Auditorio Municipal. Ponciano Vázquez argumentó que se construye la base de la Policía Naval así como la Administración Municipal dotó al mando único de cuatro patrullas nuevas. El alcalde dijo que la educación es prioridad en su administración, por lo que durante este año se otorgó 1.117 becas municipales. En el ramo de salud en la clínica del DIF Municipal durante este año se atendieron 36.075 consultas médicas. Ponciano Vázquez Parisi agradeció la participación de la ciudadanía que día tras día colabora para que las obras sean realidad. Felicitó al equipo que presta sus servicios al Ayuntamiento de Cozuleacaque y deseó para todos los presentes éxitos y prosperidad para el año 2017. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV.